200 años de Jalisco. La mexicanidad se bebe con tequila y con los acordes del mariachi que llegan al corazón de los paisanos que viven en todo el mundo. Jalisco se bebe, se vive, se festeja, se canta y se disfruta. La forma más pura del espíritu mexicano es Jalisco.